¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los regalos más valiosos pero menos tangibles que le hace la ciencia a la sociedad humana es el del pensamiento lógico. Una de las consecuencias de pensar de manera sistemática y consistente es que con frecuencia tenemos que aprender a tirar a la basura ideas que nos son muy queridas. Es algo que normalmente no hacemos en el contexto social. A veces, y eso lo demuestra la historia, somos capaces de sacrificar incluso nuestro propio bienestar y hasta la libertad a cambio de la certidumbre. Esto pasa a nivel físico o a nivel intelectual. Eso puede explicar por qué muchas ideas lógicamente inconsistentes a las que asociamos mucha emoción, cuestiones relacionadas con la estabilidad social, cuestiones de religión, de política, de lo que usted quiera, hasta de deportes, porque muchas ideas lógicamente inconsistentes permanecen a veces por siglos o milenios entre nosotros. La ciencia nos enseña a poner a prueba a cualquier idea y a tener la humildad de reconocer cuando una idea que nos gustaba mucho no es coherente con la realidad. Y en ese momento la desechamos. Ese es uno de los elementos fundamentales que necesita un científico para trabajar. A veces estas ideas son muy profundas, las ideas que resultan que chocan contra la realidad tienen raíces muy profundas en la estructura de nuestra sociedad. Tengo usted el caso de Galileo, ya le he platicado cómo de manera bastante inocente, Galileo se puso a juguetear con ideas como que la Tierra gira alrededor del Sol, como que en la Luna hay mares y montañas y valles, a la mera hora no hubo mares, pero sí hubo montañas y otras cosas más. Al revelar que muchas de las perspectivas que teníamos sobre la naturaleza del cielo eran incorrectas, Galileo estaba dándole una buena sacudida al sistema político-religioso de la época, de la Europa renacentista, y por eso casi lo queman. Y puede usted encontrar ejemplos similares en el pasado, cuando Aristarco de Samos propuso que era el Sol y no la Tierra lo que estaba en el centro del cosmos, cuando dijo que el Sol era más grande que el Peloponeso y ese tipo de cosas. Bueno, en otras ocasiones, las ideas que la ciencia nos obliga a dejar atrás no son tan, pues tan trascendentes para el funcionamiento de la sociedad, pero de todas maneras resulta dolorosa dejarlas de lado. El primer ejemplar de Tyrannosaurus rex fue encontrado hace más de un siglo, de primera, la primera impresión fue desde luego enorme, nunca se había visto un animal terrestre tan grande, un animal carnívoro terrestre tan grande. Era claro que por la estructura de su cráneo el animal no solamente era enorme, sino enormemente poderoso. El cráneo es fuerte, sólido. Ya para ese entonces habíamos aprendido a distinguir los sitios del esqueleto de un animal en donde se insertan los músculos. El punto de contacto entre músculos y huesos deja una estructura muy peculiar, lo hemos mencionado antes, las suturas. Tienen otro nombre más completo. En estas suturas usted puede estimar el tamaño y la fuerza de los músculos y las suturas de los músculos que servían para cerrar la mandíbula del Tyrannosaurio claramente eran enormes. Aún ahora, a más de un siglo, y después de haber descubierto algunos dinosaurios carnívoros que eran más grandes o quizá más pesados, el Tyrannosaurio sigue ocupando el primer lugar en lo que a la fuerza de sus mandíbulas se refiere. Todos los cálculos sugieren que este animal tenía la mordida más fuerte jamás registrada en animal conocido alguno en la historia de la vida. En poco tiempo empezaron a aparecer fragmentos de otros Tyrannosaurios en distintos lugares hubo una temporada larga, se vino después en la que no se pudo encontrar un solo esqueleto completo. Y en las últimas tres décadas, perdón, afortunadamente ha sido posible subsanar esto. Se han encontrado varios esqueletos realmente enormes de Tyrannosaurio, algunos de ellos casi completos, que nos han permitido crearnos una perspectiva más completa de lo que fue este animal. Y resulta que como parte de este ejercicio, un grupo de investigación pudo contar por primera vez en la historia con suficientes restos de Tyrannosaurios para empezar a hacer verdadera anatomía comparada. La anatomía comparada establece paralelos entre las estructuras de distintos organismos. Se hace frecuentemente en el mundo de la paleontología con esqueletos. Compara usted el esqueleto de un gran dinosaurio con el esqueleto de un ser humano, por ejemplo, y encuentra huesos equivalentes. Encuentra huesos que realizan las mismas funciones, por ejemplo, en la pelvis. No siempre encuentra los mismos huesos. No siempre encuentra usted equivalencias perfectas. Pero bueno, gracias a la teoría de la evolución, ahora podemos entender por qué. Por qué los esqueletos de todos los reptiles se parecen, pero no tienen estructuras idénticas, por ejemplo. Bueno, el caso es que para poder hacer anatomía comparada de Tyrannosaurios, para comparar la estructura esquelética promedio de los Tyrannosaurios con los esqueletos de otros grandes animales, es necesario contar con muchos ejemplares. Y el grupo de investigación que acaba de publicar un trabajo en una revista desde luego muy conocida para nosotros los biólogos que se llama Evolutionary Biology, Biología Evolutiva, es el primer comparativo del promedio de varios Tyrannosaurios con otros organismos. Estos investigadores tuvieron acceso a fragmentos de esqueletos de 37 espécimenes de Tyrannosaurio. Es muy difícil que encuentre usted un esqueleto completo. Es muy difícil encontrar la mitad de un esqueleto de cualquier animal y más de un Tyrannosaurio. Generalmente encuentra usted fragmentos, encuentra usted un pedazo de mandíbula, algunos dientes, un fémur. Es por eso que ha sido necesario juntar los descubrimientos realizados a lo largo de más de un siglo para contar con suficientes fragmentos de partes clave del esqueleto del Tyrannosaurio para poder hacer el trabajo que le voy a mencionar. Entonces, estos investigadores se ponen a ver 37 ejemplares de Tyrannosaurio, 37 ejemplares cuidadosamente seleccionados, en donde se encuentran fragmentos importantes o del esqueleto completo o cuando menos de ciertas estructuras como la mandíbula inferior o la pelvis. Y compararon esos datos con datos equivalentes de otro dinosaurio carnívoro anterior, el Alosaurus fragilis. El Alosaurus vivió a mediados del Jurásico, muchos millones de años antes que el Tyrannosaurio, de hecho, 80, 90 millones de años antes que el Tyrannosaurio, una cosa así. Era un animal de 9 metros de largo, no tan grande como el Tyrannosaurio, pero tenía la misma estructura general del cuerpo. Y ya le he platicado que parece que el Alosaurus cazaba en manada, debía haber sido verdaderamente horripilante. ¿Por qué? Si ser perseguido por una jauría de lobos es verdaderamente horroroso, el ser perseguido por una jauría de animales de 9 metros de largo y con dientotes así, de este tamañote, imagínense. Bueno, el caso es que estos investigadores toman a 14 ejemplares de Alosaurus que fueron encontrados en el mismo lugar, en una cantera, que se llama la cantera Cleveland Lloyd. En el estado de Utah, en los Estados Unidos. Esos 14 ejemplares vienen de la misma cantera. Es muy probable que pertenezcan a la misma especie. Deben haberse fosilizado con muy poco tiempo de diferencia unos de otros. Todo eso sugiere que se trata de animales de la misma especie. Mientras tanto, los 37 especímenes de Tyrannosaurio vienen de canteras diferentes y de intervalos temporales diferentes. El rango paleontológico del Tyrannosaurio, es decir, la diferencia entre la roca más joven y la roca más vieja con residuos conocidos de Tyrannosaurio es como de 3 millones de años, una cosa así. Así que cuando menos por 3 millones de años existió el Tyrannosaurio en nuestro planeta. Y bueno, los 37 ejemplares que fueron comparados pertenecen a épocas muy diferentes. Estos investigadores empezaron a darse cuenta cuando empezaron a comparar la proporción de ciertos huesos. Por ejemplo, los Tyrannosaurios tenían unos brazos pequeños, un poquito más grandes que los de un ser humano adulto, un hombre adulto. Estos bracitos tienen sus huesos. Y usted encuentra huesos equivalentes en el halosaurio. Se ponen a comparar los huesos de esta y de otras partes clave del esqueleto de los 37 Tyrannosaurios y encuentran, por ejemplo, que los huesos de los brazos delanteros varían mucho. En animales adultos, en algunos casos, los huesos miden X centímetros y en otros casos miden X más centímetros. Y la diferencia a lo mejor es de un 20 o 30% en el tamaño. Usted encuentra, si estudia casos realmente extremos en la anatomía humana, encuentra personas adultas con diferencias de tamaño de un 30%, pero solo en casos realmente extremos. Bueno, pues en los Tyrannosaurios, a la hora de comparar estos 37 ejemplares de Tyrannosaurios tomados de rocas diferentes, se encontró un rango muy amplio de variabilidad en huesos equivalentes. Ah, mira, aquí tenemos muchas pelvis de Tyrannosaurio. Bueno, nos ponemos a compararlas. Todas son de animales adultos. Eso lo podemos ver estudiando las estructuras de los huesos. Cuando un hueso es inmaduro, tiene ciertas estructuras en las orillas que marcan el lugar en donde se encuentran unos cartílagos que son los que van delineando el nuevo hueso, son los que van permitiendo el crecimiento del hueso. Cuando desaparecen estos cartílagos, el hueso deja de crecer y el animal se convierte en un adulto hecho y derecho. Bueno, estos animales claramente eran adultos. Compara usted estas pelvis y encuentra también una diferencia, un rango muy grande de diferencias de tamaño. Y lo mismo pasa con otras partes del cuerpo. Incluso en el caso de los dientes. Encuentra usted dientes afilados que tienen una o dos muescas antes de la punta. Y hay otros dientes que no tienen muescas. A la hora de empezar a acomodar estos fósiles y tratar de agruparlos por fecha. En muchas ocasiones se pueden obtener fechas más o menos precisas de los sitios en donde se encuentran fósiles, aunque esto no siempre se puede hacer. Empezó a quedar claro que lo que se ha llamado Tyrannosaurus rex en el último siglo en realidad parecen ser tres especies diferentes. El tener que cambiarle el nombre a un dinosaurio bien establecido tanto en la conciencia, tanto en los libros científicos como en la conciencia colectiva es algo que ha sucedido más de una vez. Usted probablemente ha oído hablar del brontosaurio. El brontosaurio es uno de los dinosaurios más populares. Fue uno de los primeros grandes saurópodos en ser reconocidos por la ciencia. Los saurópodos son estos animales de cuello y cola larga que en algunos casos llegaron a pesar quizá cerca de las 100 toneladas o más. Es una cosa que todavía está en discusión. Bueno, el brontosaurio fue uno de los primeros grandes saurópodos en ser reconocidos por la ciencia. Y resulta que a la hora de explorar los fósiles que se encontraban en varios museos, porque este animal fue identificado en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX cuando hubo un ejercicio especialmente intenso de búsqueda de dinosaurios en los Estados Unidos, en el Viejo Oeste, y en donde salió a relucir mucho de la cultura del Viejo Oeste, resulta que los dos campos de paleontólogos que estaban buscando fósiles de dinosaurio, a veces competían por los fósiles y a veces incluso se llegaban a pues, a practicar ese muy americano deporte de aventarse de tiros. Bueno, el caso es que después de muchos estudios se encontraba que hay otro nombre científico previo al brontosaurio, apatosaurus, y es por eso que el nombre brontosaurus prácticamente desapareció de los libros de paleontología. Y luego, en un segundo análisis, se revivió, pero resulta que muchos de los ejemplares de brontosaurus fueron asignados a otras especies como apatosaurus, atlantosaurus, etcétera, etcétera. Entonces, lo que fue uno de los dinosaurios más populares, incluso hasta la década de los 60s o 70s del siglo pasado, prácticamente ha desaparecido de los libros de paleontología modernos. Estos investigadores proponen la existencia de tres especies estrechamente relacionadas, directamente relacionadas por procesos evolutivos de tiranosaurios. El primero sería el gran... Parece que los tiranosaurios evolucionaron en una dirección en cierto modo inesperada. Se pensó por mucho tiempo que los grandes tiranosaurios estaban todavía creciendo en tamaño cuando se vino el impacto de Chicxuluf. Si usted estudia a otros ejemplares de tiranosauridos, de animales muy cercanos al tiranosaurio y estrechamente relacionados por línea evolutiva, es decir, está el daspletosaurus, el tarbosaurus, el albertosaurus, usted ve una tendencia clara al aumento de tamaño. El tiranosaurio es el más antiguo de esta línea evolutiva, es el más reciente, perdón, de esta línea evolutiva y es el más grandote. Pero si usted se pone a estudiar estos ejemplares que pueden ser separados en tres especies diferentes, encuentra usted que el más viejo de estos tres es un animal grandote y pesado. En los últimos millones de años de historia de los dinosaurios, el tiranosaurio y su estirpe estaban empezando a perder tamaño. Eso podría significar que estaba cambiando de manera importante la composición del ecosistema terrestre. Hay motivos para creer que se estaba empobreciendo el ambiente. Hay varios estudios que sugieren que los dinosaurios estaban en declive cuando se vino el impacto de Chicxuluf y quizá por eso desaparecieron por completo porque ya hubo otros, ya habían ocurrido otros impactos extraterrestres a mediados del Jurásico, a principios del Jurásico, 100 millones de años antes, y los dinosaurios no habían desaparecido. Bueno, el caso es que tiene usted que aprenderse otros nombrecitos. Tyrannosaurus rex se queda todavía en los libros de paleontología. Pero algunos de los ejemplares más grandes se propone que se les llame Tyrannosaurus imperator, el nombre de la especie en este caso tiene que ver también con rollos de la realeza. El segundo nombre que se propone agregar a la lista de los Tyrannosauridos es Tyrannosaurus regina y Tyrannosaurus rex. Tyrannosaurus rex sería entonces una de las tres especies de Tyrannosaurios hechos y derechos y no necesariamente la más grande. Hay motivos para creer que de las tres especies la que quizá podría haber sido más grande pero por poco fue Tyrannosaurus imperator. Perdón que haga un paréntesis pero no se me olvida que algunas personas primer semestre de la carrera de biología dijeron que habían escogido la carrera de biología porque estaban huyendo de las matemáticas no saben qué error cometieron pero bueno el caso es que utilizando técnicas matemáticas avanzadas técnicas estadísticas y apoyándose en la paleontología en la anatomía comparada y en otras disciplinas podemos ver ahora enfocar con mayor detalle lo que ha sido la evolución de este uno de los dinosaurios más populares quizá el más popular de todos y hemos descubierto que ese animal no era lo que creíamos por el momento se va a conservar formalmente la denominación Tyrannosaurus rex pero si la continuación de estos trabajos revela que había un mayor nivel de variabilidad en este grupo de lo que se creía es probable no mucho pero es probable que el nombre Tyrannosaurus rex sea retirado de los libros de paleontología pero bueno no se me espante por el momento la situación está así se reconoce al Tyrannosaurus rex como una especie formal se proponen dos nuevas especies Tyrannosaurus imperator y Tyrannosaurus regina si se aceptan serían especies estrechamente asociadas al Tyrannosaurus rex si se acepta esta perspectiva Tyrannosaurus rex probablemente ya no sería el carnívoro más poderoso en la historia de la vida cuando menos el carnívoro terrestre más poderoso en la historia de la vida sino Tyrannosaurus imperator y no crea que este cambio lo tomarían muchos paleontólogos con gusto todo mundo está enamorado del Tyrannosaurus desde luego fue el punto central el atractivo central de la película Parque Jurásico y por eso repitieron la presencia del Tyrannosaurus a lo largo de casi todas las demás películas si no es que todas no recuerdo las últimas tres no son muy buenas que digamos pero el caso es que los paleontólogos se llegaron a enamorar tanto del Tyrannosaurus que en una ocasión memorable que le he mencionado en otras ocasiones dos grupos de paleontólogos se agarraron a moquetes porque unos decían que el Tyrannosaurus era carroñero y los otros decían que era carnívoro esta historia tan vergonzosa afortunadamente ya quedó atrás pero lo cierto es que en la mente de los paleontólogos y en la mente del público en general el término Tyrannosaurus rex invoca la imagen de un animal terrible y maravilloso al mismo tiempo y ciertamente este descubrimiento probablemente no va a ser bien recibido por los fanáticos de Parque Jurásico total si usted tiene un lugar especial en su corazón para el Tyrannosaurus rex al igual que millones de personas incluyéndonos a nosotros hay que decirlo no sienta que se ha perdido algo más bien sienta que ahora en lugar de un solo nombre hay tres nombres que representan a los carnívoros terrestres más fabulosos y terribles en toda la historia de la vida gracias por su atención además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato mp3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial y en SoundCloud como El Explicador y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial recuerde nuestras redes sociales de siempre Twitter Enrique-Gannem y en Facebook Enrique Gannem Sitio Oficial El Explicador y los grupos que usted ya conoce finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias y Enrique Gannem Gracias y Enrique Gannem